Amigos de Cancún Channel nos encontramos en esta ocasión con el director general del hotel Secret Divine, el señor Jean-Pierre Sorin. Es usted muy amable de habernos entregado la entrevista Jean-Pierre y bueno yo quisiera preguntarle actualmente cuántas habitaciones tiene el hotel, cómo les fue en temporada de verano y qué esperan para la temporada de invierno. Mira, nuestro hotel cuenta con 497 habitaciones en 6 categorías, 6 restaurantes, un spa con 14 salas de tratamiento, 4 albercas, un salón de eventos para 600 personas. Como usted ve es una facilidad que da oportunidad a todos los tipos de clientes, a todos los viajeros. Bien, el verano bien, el mercado nacional respondió muy bien. Yo creo tanto a nuestro hotel que al destino de Cancún y eso es importante. Y la parte de autónomo se presenta muy bien también. Ojalá no tenemos ninguna situación climática que siempre es esto que preocupa un poquito en esta época del año. Oiga, señor, le quería preguntar, pues ese es uno de los hoteles más altos de Cancún. Certamente uno de los más altos, efectivamente. Sí, ofrece una vista impresionante, es correcto. Oiga, le quería preguntar, muchas empresas están ya catalogadas en socialmente responsables y el Hotel Secret Divine no es la excepción. Yo creo que es importante en relación a la vida, efectivamente, de los hoteles, participar en la comunidad. Es una cosa que siempre nosotros hicimos. Es una filosofía también de la compañía M-Resort y de la marca Secret. Entonces, cuando hay esa oportunidad, si nosotros participamos y con mucho gusto. Y bueno, finalmente también, le quería preguntarle, la capacitación del personal que esté al tanto en acciones de prepararse para algún incidente siempre es fundamental, ¿no? Sí, tanto la parte, bueno, si hablamos ahora de la parte ambiental, nosotros tenemos una estructura con una gerencia ambiental dentro del hotel. Tenemos también una estructura de un departamento de prevención, tenemos una estructura de un departamento de mantenimiento y hacemos capacitación constante con todo nuestro equipo de trabajo. ¿Cuántos empleados tienen, señor? Más o menos un punto nueve empleados por habitación ocupada. Bueno, les agradezco mucho la entrevista. Con mucho gusto, bienvenidos. Bueno, pues eres el gerente general del Hotel Secret Divine, Jean-Pierre Sorin, y los invitamos a que continúen con la programación de Cancún Channel como siempre.